Música ¿Qué pasa Maltra? ¿Qué pasa? Música 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 Viendo por intensidad, viendo por educación, viendo las cantinas de viernes, girando en el cargador, viendo por necesidad, viendo por mi adicción, viendo las cantinas de viernes, viendo en tus héroes, el destacado, el feliz volviente a mi voz, tu humanidad. Días contrastadas, con luces de neón, la historia, gusto, el consumidor. Viendo por intensidad, viendo por educación, viendo las cantinas de viernes, girando en el cargador, viendo por necesidad, viendo por mi adicción, viendo las cantinas de viernes, La radio miente Como miente el rock and roll La prensa viense Con barrigo Y son tan aburridas Las vidas de postproducción Que las pintamos Miento todo Miento toda mi desigual Miento por educación Mierdas mentiras de viernes Y daño del cargador Miento por necesidad Miento para mi adicción Mierdas mentiras de viernes Miento para mi adicción 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 ¡Gracias! Mis ojos son los tiempos diferentes Los chicos en las calles están poniéndose Mis ojos son los tiempos diferentes No sepan los pies dentro de la pared Míralo, no lo ves como viene Siéntelo, guárdalo, te lo mueves No te retires al que ganes lo suficiente Algunos van a cumplir condena Con chulería y la cartera llena Nunca llenes de encima todo lo que tengas Pasando la tarde en el mismo lugar Son fechas habitual Me explicando de dónde vienes y a dónde vas Mis ojos son los tiempos diferentes Los chicos en las calles están poniéndose Mis ojos son los tiempos diferentes No sepan los pies dentro de la pared El mar y el solan las sirenas Aún con él se metió en problemas ¡Suscríbete! 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 Vacaciones, vacaciones en el sur de España. No quiero vacaciones en el sur de España. Quiero visitar el torneo de San Román. Quiero aprender algo de prehistoria. Jugar a los cabecos que me saca mal. Y ya no tengo prisa, ya no tengo prisa. Te llevan al sur de la playa. Ya no tengo prisa. 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 Te llevan al sur de la playa. Ya no tengo prisa. Ahora tengo vista la muralla. Del puerto 2. Si me van a llevar a esa mierda del puerto 2. Que me entienden con el angelito. A la lucha con el puto. A la biblioteca con el chique. A la capilla con el chique. Música A los del puerto uno, que no les toque compartir la lucha con el mundo, que no se les caiga el jabón del ámbito del angelito ni del chiqui, mucho menos el jabón al suelo del ámbito del níquel y del mío, toda la puta excavadora del puerto dos a celebrar el final de la dispersía. Puedes acabar en la cárcel Tu nombre suena en todas partes No te puedes esconder Decides vaciarte Un fugitivo un día hacia adelante La policía vigilante Solo el fuego te ha podido detener No voy a juzgarte Desde él hasta perder En mi equilibrio hasta mil al que fue Un homicidio hasta que vuelvas a encontrar un sitio Es un error, error, que se ha mentido Un brazo espiando no salir de aquí Es la presión, presión, el perseguido Y no hay unción Puedes acabar en la cárcel Tu nombre suena en todas partes No te puedes esconder Y si no te alquilan una habitación cerca del cine Busca alguna que esté cerca del cementerio Porque viene a ser lo puto mismo Venir hasta perder En mi equilibrio Hasta olvidar que fue Un homicidio Es un error, error, que has cometido Una bestión, de honor Salir de aquí Es la presión, presión El plan seguido y no hay unción Es un error, error, que has cometido Una bestión, de honor Salir de aquí Es la presión, presión El perseguido y no hay unción Y tómate la medicación Tómate la medicación Las cosas que planeas No saben bien Callan durante el interrogatorio No saben bien 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 Es un error, error, que has cometido Una bestión, yo no salí de aquí Es la presión, presión El plan seguido y no hay unción Es un error, error, que has cometido Una bestión, de honor Salir de aquí Es la presión, presión El perseguido y no hay unción Es un error, error, que has cometido Una bestión, de honor Salir de aquí Es la presión, presión El perseguido y no hay unción Desención 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 Fue ayer Fue ayer cuando el centro del mundo eras tú Fue ayer derronchando fresco y actitud Como lluvia Como lluvia contra el suelo Salpijabas casi sin esfuerzo Fue ayer Fue ayer cuando perdí mi sensación de poder Desviérdame Desviérdame Cuando pases al siguiente nivel Quisiste ser como el ojo de aquel huracán Y no hay más, porque ya nada más te diré Como lluvia Como lluvia Como lluvia Como lluvia contra el suelo Fue ayer un cuchillo enterrado en la arena Fue ayer el aullido de nuestra derrota Fue ayer el aullido de nuestra derrota Y ya está, se acabaron también las pecetas La penúltima raya nos vea La penúltima raya nos vea Contra el suelo Contra el suelo Cuando el centro del mundo Cuando el centro del mundo eras tú Fue ayer derrochando festor y actitud Fue ayer Fue ayer cuando perdí mi sensación de poder Desviérdame Desviérdame cuando pases al siguiente nivel Fue ayer 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 al ritmo que despedida, al gusano de posesión. Si llamo dos veces y vuelvo, sabe quién soy yo. Pero me hace esperar, me hace esperar. La peina de la fiesta se hace esperar. Tengo motivos para estar nerviosos. Tengo motivos para estar nerviosos. Tengo motivos para estar nerviosos. Ella es la reina por derecho propio. Tengo motivos para estar nerviosos. Tengo motivos para estar nervioso Ella es la reina por ver esa opción Es una mierda, es una mierda que tengáis que ir a currar mañana Pero es peor ser un puto esquirol Perizoso y súbdito tirado en el sofá Un tirado tras otro y todo será igual Las cucarachas se pasean por encima de mi tren Y he perdido mi trabajo en la fábrica de bus Corre por mis penas un veneno mortal Cada segundo que pasa me ahogo un poco más He respirado el humo de vuestro tabaco En el silencio he escuchado por estos pasos Ser lo que hacéis a los más fuera de mi vista Sé que lo que hacéis a los más fuera de mi vista Sé que lo que hacéis a los más fuera de mi vista Sé que lo que hacéis a los más fuera de mi vista ¡No! Perizoso y súbdito tirado en el sofá Un tirado tras otro y todo será igual Las cucarachas se pasean por encima de mi tren Añezo en mi mi trabajo en la fábrica de bus Ser lo que hacéis a los más fuera de mi vista Sé que lo que hacéis a los más fuera de mi vista Sé que lo que hacéis a los más fuera de mi vista Sé que lo que hacéis a los más fuera de mi vista ¡Se la suda! ¡Esta habla sabéis! ¡Esta habla sabéis! ¡Tú te la sabes! ¡Esta habla sabéis! ¡Esta habla sabéis! Te esperará, no me vamos a ir lázima Abandonada el territorio hostil Yo no merezco que me hagas ferir Si quieres que estás vas a buscar que hagas seis Que condenados, que persigue la ley ¡Fíjense! ¡Que creemos de puta! No sé por qué, no sé por qué Ni cómo vino, ni cómo fue Si quieres pasar de la tarea Mi destino buscando piel Entre basuras despertará ¡La nueva rosa en la ciudad! 2 5 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 Desde el día en que nací, desde el día en que te vi Maramuchilla en el radio, Maramuchilla en el radio Tantas noches sin dormir, masticando mi cansanción Maramuchilla en el radio, Maramuchilla en el radio ¿Cuándo volrás? ¿Cuándo me llamarás tú? Quiero decir que la mala música está vinando a mi Pobre niña en el asfalto, arrugada y sin tabaco Bailabas punta un borrador, caritos que aún están de bola El mundo es un sitio peligroso y asqueroso ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo me llamarás tú? Quiero decir que la mala música está vinando a mi ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo me llamarás? Estabas deslumbrante, escapándote de mí Yo pasaba cerca y te saqué de aquí Que sepas que la muerte se lo huido de ti Es el día que nací, es el día que vení ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo me llamarás tú? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo me llamarás? Estabas deslumbrante, escapándote de mí Yo pasaba cerca y te saqué de allí Que sepas que la muerte se lo huido de ti De ti, de ti, de mí Contra el terrorismo patronal Contra el terrorismo patronal ¡Excavadora! Me anego basura, me rodeo de basura Pego una calada y subo el cuello a la chupa El día, es la buena paz El destino me arrojó a la cuneta Los hombres dejaron el par Así que yo mismo ¡Arranqué el excavador! Cualquier mañana al despertar Estoy mojado el que yo veo Morrido por los perros Me hago por los niños Viviendo casi siempre al frío El ruido exterior Escoge toda la tensión Mi amigo es mi dinero, mi paz mental Escoge toda la tensión Corrante perdido en el barrio del Sino El viento comienza a soplar ¿Y dónde te busco? ¿Dónde están mis enemigos? El humo del 10 se me invita a dormir Por caer la estupidez del aire Por caer la estupidez del aire Así te lo digo Escoge toda la tensión Escoge toda la tensión Mi amigo es mi dinero, mi paz mental Escoge toda la tensión Escoge toda la tensión El ruido exterior esconde toda la tensión Mi amigo es mi dinero y por mental esconde toda la tensión El ruido exterior esconde toda la tensión Mi amigo es mi dinero y por mental esconde toda la tensión Un trabajo de mierda, una casa pequeña Un amor aplastado por impuestos y deudas Unos niños preciosos aprenden de la escuela La vida de los esclavos en el siglo XXI La vida de los esclavos en el siglo XXI No se oye ni hostia La vida de los esclavos en el siglo XXI Atrapados por el precio de una crisis eterna Por temer esas cosas que no nos interesan ¿Dónde están? De mi mente, definidos con fuerza La vida de los esclavos en el siglo XXI La vida de los esclavos en el siglo XXI La vida de los esclavos en el siglo XXI Unos los arrastrados, otros sueñan con ellos Unos se dan esperan, otros al suicida Unos los arrastrados, otros sueñan con ellos Unos se dan esperan, otros sueñan con ellos La vida de los esclavos en el siglo XXI En el siglo XXI La vida de los esclavos en el siglo XXI La vida de los esclavos en el siglo XXI La vida de los esclavos en el siglo XXI Todos muy punkis, todos muy independentistas Pero lo vuestro es el amor ¡Una de amor! ¡Crecimos en la imperfección! ¡Crecimos en la imperfección! Hacia la estrella artificial Sobre la noche en la ciudad Si supiera dónde estoy Si supiera qué día soy Salida en el cuello del tercer Si supiera dónde estoy Si supiera qué día soy Salida en el cuello del tercer Sobrevivir es esencial No pertenezco a ningún otro lugar Sobre la noche tuve una visión Todo un país bajo control Si supiera dónde estoy Si supiera qué día soy Salida en el cuello del tercer Si supiera dónde estoy Si supiera qué día soy No pertenezco a ningún otro lugar Nada que tú no quieras Nada que tú no quieras Si tan solo pudiera hablarte Ojalá pudiera enfadarme Si tan solo pudiera Si tan solo pudiera Si supiera qué día Si supiera qué día soy No pertenezco a ningún otro lugar 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 No pertenezco a ese No pertenezco a ningún otro lugar ¡La colisión! ¡La devastación! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No! ¡Tenemos para qué! ¡La destrucción! ¡La demolición! ¡La devastación! ¡Me cago en Dios! ¡No te preocupes! 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 ¡Futuro! Miseria ganes ganas para la población En calles en llamas, estaba una excepción Como en un ganas cortadas, de los medios de terror Llaman violencia a la imaginación Puede hacer la ciudad, de más de la gente Nunca en la cantera ¡Futuro! Un muerto en cada carga Carreras sin control Disparos y humo Tendremos conexión Mucha violencia amplificada En el sonido del tubo Entregojada En el contestador Vuelve a hacer la ciudad Ruegos incidentes Diga lo que pueda ¡Futuro! 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 El pasado, los hilos que maletan, los ordenados a muerte, la gasolina para iluminar las obras de la libertad. Okazuek, Eskerikasko. Eskerikasko. Vamos a ver ahí, donde se hay. Pasión. Pasión. El fuego marca lugar donde la vida se entiende. Los patos tiran, guacamán, no quieren dejar el pasar. Los hijos del malestar, los golenados a muerte, usan gasolina para iluminar las obras de la libertad. ¡Ven, viernes! Eskerikasko. La puta excavadora, Eskerikaskapra. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!